Hoy en Vida de las Gallinas 2, vamos a ver pollos libres. Bueno, aquí tenemos a unos pollitos que están libres. Ya ven, ellos se ponen alegres porque casi nunca salen, porque ellos viven encerrados en su respectivo jaula. Ya ven aquí los pollos, aquí es donde ellos viven. Ya muchas veces lo he mostrado en el video. Ya ven, aquí tenemos a un pollito. Hola pollito. Ya ven, y ahora mire, y las otras gallinas que están encerradas, están envidiosas, mire. Aquí está la gallina envidiosa, ya le pueden mirar su cara rojita como está. Es de la envidia por ver a los pollitos que están afuera. Pero los pollos no se preocupan. Ellos están igual alegres, disfrutando afuera. Ya ven, ellos están afuera, comen, de todo, rascan. Siguen rascando. Ya ven, acá hay otro pollote, que son de razas más grandes. Si ven que están libres. Ya lo pueden ver. Ya lo pueden ver a los pollitos, ahí están todos librecitos. Ya ven, ¿qué hacen los pollos libres? Lo que hacen los pollos libres es rascar y buscar gusanitos. Rascar y buscar gusanitos. Ya ven como rascan. Ellos tienen sus patas muy preparadas. Como ya hice en mi video de beneficios de las patas escamadas de los pollos. Estas son muy buenas para rascar en la tierra. Y buscan toda clase de alimento. Ya ven. ¿Ya oyen cómo hace una gallina por allá? Esa es la gallina envidiosa. Esta que mira al pollito. No tengo la cámara más clara. Porque la tengo, como ya le dije la vez pasada, descargada. Ya la oyen. Sí, pero eso es la vida de los pollitos libres. Sí, pero eso es la vida de los pollitos libres. Si me ven, así es como comportan los pollitos. Ya ven, eso ha sido todo por hoy. ¡Pollitos libres! ¡Gracias! Gracias por ver el video.